Saber que no haber vivido nada, si te vas, quedaré con tu olor que jamás conocí. Como era en el tiempo, sin brújula, sin dirección, quizás ese viento. Más cada lugar, si te ven en tu amor, si te vas, quedaré con tu olor que jamás conocí. Más en mi cabeza, estás todas horas, no sé cómo explicarte, yo me meto en tu mente, descontrolas. No espero de pensarte, te vas, no imaginándote, si te ven en tu ser, no sé si te ven en tu ser, no sé si te ven en tu ser, no sé si te ven en tu amor, si te ven en tu amor. Más en mi cabeza, estás todas horas, cada segundo, cada minuto, estás todas horas, cada segundo, cada minuto. Más en mi cabeza, estás todas horas, cada minuto, estás todas horas, cada minuto. Más en mi cabeza, estás todas horas, cada minuto. Más en mi cabeza, estás todas horas, cada minuto. Más en mi cabeza, estás todas horas, cada minuto. Más en mi cabeza, estás todas horas, cada minuto. Más en mi cabeza, estás todas horas, cada minuto. Más en mi cabeza, estás todas horas, cada minuto. Más en mi cabeza, estás todas horas, cada minuto. Más en mi cabeza, estás todas horas, cada minuto. Más en mi cabeza, estás todas horas, cada minuto. Más en mi cabeza, estás todas horas, cada minuto. Más en mi cabeza, estás todas horas, cada minuto. Más en mi cabeza, estás todas horas, cada minuto. No me da vueltas, tú me descontrolas No se ha parado de pensarte No me da vueltas, no me imaginándote Imagina lo que yo tengo que hacer Pero así frente a mi propio gato No me da vueltas, no me descontrolas Cada segundo, cada segundo No me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto No me da vueltas, no me descontrolas Imagina lo que yo tengo que hacer Que rico verlo en la roya Ya te conmigo, dice Si tú te vas El que tú me vas Seré un vagabundo Solo en ese mundo Seré un rumbo Seré un rumbo Si tú te vas Se muere el amor El que me da Y quiere que el dolor Seré un vagabundo Solo en ese mundo Así rumbo Rumbo Sabe que si tiene a mí de pensar en la memoria Eres el agua que había oído A la menor colilla La que es purita Y aquí te trajeron esta melodía Con el párquico en lo vacía Mébé Pa' que no se imasile Romántico, pero ahora me dejemos mostrar Anda al cara conmigo Anda a ser cliente La vida también a todas horas Tengo un buen carter Tengo una vuelta, tú me descontrolas Ya paro de pensarte Porque me jamás estoy imaginando que Contigo me casé Por siempre te amé El odio de la cartera La vida también a todas horas Cada segundo, cada minuto Tu vez descontrolas Cada segundo, cada minuto Imaginando que Imaginando que Oh yeah El odio de la cartera ¡Hasta! Ha sido un placer estar aquí, mi gente Bendiciones, viva de Ecuador Lo llevo en mi corazón a todos lados que voy Y esta noche No voy a llevar este color y esta camiseta No solamente En mi cuerpo Sino Tatuado en mi alma Déjame ponerme esto Dios bendiga a su equipo A ver Vámonos ya ¿No? Yo quiero ver el partido Quiero ver la segunda mitad Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Este deseo está en estado tríquico En mi intención hay un retiro Estásito En el lado duro sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tus figuras que me atrapan Con esa truena que me mandan Con la mirada que me arregla Y una mano se llena tan Con la mirada que me levantan Con esas truena que me mandan Con la mirada que me arregla Y una gracia me levantan Bailame, eh, con esa boca besame Con ese cuerpo albóngame Con tus manos sientenme Bailame, eh, como estoy comandome Con tus cinturados veré Con ese cuerpo albóngame Subes la gana tú bailando, seduciéndome Imaginar que nuestro cuerpo está sintiéndose Arreglo de la música, donde conociéndose Bailando, funcionándose Van sintiéndose Quiero bailar contigo Es la canción Cuando venga máximo